Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal para ver este bonito video de aquí de San Clemente, municipio de Huehuetla, en la sierra Tomitepegua. Vamos a ver qué más hay aquí en este pueblo de San Clemente. Aquí visitando este hermoso lugar de esta región Tomitepegua, aquí la gallina paseando a media carretera, y esos bonitos cerros que se miran a lo lejos, es una hermosura de paisaje, se llama Diez Cerros en ese lugar. Y un saludo a todos mis amigos de Oxnard, California, también a mis amigos de los planes de Santa Úrsula. Saludos amigos, cuídense mucho donde quiera que estén, saludos de su amigo Crescencia Mendoza. Aquí estamos en el centro de San Clemente, no puede faltar la cancha de básquetbol, miren. Tenemos una pena, un saludo a todos mis amigos de Chana. 65. swarm Bonita naturaleza Y ahí tenemos los zopilotes Todo esto que ahora está pavimentado Hace muchos años Esto era el camino real Que baja al río Pasa por Piedras Negras Chicontla Y sale a todo río hasta Huehuetla Hasta abajo Está el río Hasta abajo Pero no se alcanza a ver por ahí No se alcanza a ver el río Porque está muy lejos San Clemente Hidalgo Sí, todo esto hace muchos años Era camino real Para llegar al río De aquí de San Clemente al río Ahora ya está todo pavimentado Miren allá Ya está pavimentado Durante estos años Ha mejorado mucho Este pueblo De ahí sí No, no se alcanza a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bonita vista que se tiene desde aquí. Y aquí tenemos la clínica de aquí de San Clemente, de la comunidad de San Clemente. Y no puede faltar abundante agua en estos lugares. Agua pura y cristalina lista para tomar sin purificarse ni nada. Gracias. 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 Saludos a todos. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.